Hola, bienvenida al canal Saludamente Sana. Yo soy Maite y hoy voy a enseñarte a hacer dos pasitos de automasaje facial, face fit, workout, gimnasia facial, como quieras llamarlo, para el contorno de ojos, para las patitas de gallo, las incipientes arruguitas o si tienes arruguitas, porque muchas veces me preguntan si estos ejercicios son adecuados para mujeres a partir de 50 años y si son adecuados para cualquier edad, para prevenir o cuando ya las tienes, ¿vale? Pues nada, os voy a enseñar dos ejercicios para el contornito de ojos. Antes de pasar a los dos ejercicios, como siempre, te voy a pedir que le des un like si te gustan este tipo de vídeos, que compartas, que me ayudas a crecer y a compartir sobre piel bonita para mujeres a partir de 40 para arriba y que puedes también activar la campanita de notificaciones para que te digan que subo nuevo vídeo. Pues nada, vamos a los dos ejercicios. Vas a coger, en este caso, yo tengo mi mano, mi brazo derecho y voy a ponerlo, los deditos, aquí al lado de la ceja, ¿vale? Aquí en el ojito, ¿vale? Muy bien, los otros los vas a poner encima del pómulo, no debajo del que tenemos el hueso psicomático, sino en el pómulo. Muy bien, y como queremos tratar las patitas de gallo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio tan fácil como el piano. Bueno, vamos a estirar, estos dedos se quedan fijos y esto estira. No dejes la piel en ningún momento, tienes que hacer con estos tres deditos el piano para ir estirando, estirando las patitas de gallo. ¿Qué beneficios tiene este ejercicio maravilloso? Uy, que se me pone un pelo. Pues suavizar las líneas de expresión, las patitas de gallo, te esculpe la mirada y te relaja la musculatura de toda esta zona que se carga un montón. Así que súper fácil, ya lo ves. Vas estirando y al final haces un estiramiento y estiras la ceja, hasta la ceja. ¿Ves que haces dos en uno? Haces patitas de gallo, estás dando presión al pómulo, a la mejilla y estás levantando ceja. O sea, tres en uno, ¿no? Dos, no. Tres en uno. Muy bien. Puedes, si quieres, si quieres, puedes hacerte también un poquito de, el rolet de Jade, de cuarzo rosa en este caso, o y voy todo rosa, pues cuarzo rosa también. Puedes darle un poquito con el grande o con el chiquitito. Te aconsejo que ahora en verano pongas el rodillo y tus aguas florales o tus piedras en la nevera. Yo las tengo en la nevera y hace este efecto contractivo, ¿no? Que tiene el frío y va muy bien para ahora. Puedes hacerlo así como planchando. Tienes que hacer un planchado y luego planchas hacia afuera. ¿Vale? Pues nada, ahora vamos a hacer el otro ojito. Vas a, yo tengo mi brazo izquierdo, aquí arriba, encima del pómulo y voy a subir. Es súper fácil, ya lo ves, ¿eh? Y estira. Y ahora coges el rodillito. Me gusta hacerlo con el cuarcito grande aquí, así. Porque es arriba y abajo, para planchar. Si no quieres con este, con el chiquitín. Pero este, este es más grande, entonces me ayuda a trabajar más zona. Esto lo haces dos o tres minutitos y después planchas hacia afuera. Muy bien, ya tenemos el primer ejercicio. El segundo ejercicio es la pinza, es la pinza de cejas. Es decir, este ejercicio lo que va a hacer es que va a esculpir, va a esculpir todo lo que es la ceja y va a trabajar también, pues todo lo que estamos diciendo, ¿no? Todo el orbicular, las patitas de gallo, líneas de expresión. Vamos a pinzar. Podemos hacerlo los dos a la vez o una a la vez, ¿vale? Yo lo voy a hacer los dos a la vez para que sea más rapidito, ¿vale? Vamos a pinzar las cejas, como ves, pulgares en el lagrimal prácticamente y el índice estiradito encima de las cejas y tenemos que hacer presión, tensionar ligeramente y deslizar hacia afuera. Tensionar y hacia afuera. Tienes que estirar hacia afuera para que la patita de gallo se estire, ¿vale? Este levanta la mirada, esculpe cejas, mejora las arruguitas horizontales que tenemos, libera toda la tensión frontal, o sea que para cefaleas y dolores de cabeza, tensionales, va súper bien. Hacia arriba. Ahora vas a dejar, vas a hacer, vas a dejar así los deditos en las sienes y lo que vas a hacer es que vas a mirar hacia arriba y vas a estirar. Vas a mantener y sueltas. Miras al frente, miras hacia arriba, estiras y mantienes. Y ahora como último ejercicio, ponen los dedos en medio, estiramos, hacia fuera. Muy bien, pues nada, ya estarían estos dos ejercicios, si quieres también puedes, puedes trabajarte un poco también la ceja y si no, pues nada, yo, sabes que me encantan las herramientas Astur de belleza y últimamente estoy sacando en el otro vídeo también de de mejillas, también saqué los champiñoncitos. Y bueno, pues nada, que aquí dejamos el vídeo, espero que te guste muchísimo, que me des dedito arriba, te suscribas, compartas, actives campanita y nos vemos muy, muy pronto para trabajar las arruguitas de la frente. Estate atenta. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.